Mi nombre es Violeta Fabiola Sánchez Luna, soy directora de Atención a la Diversidad Sexual en la Secretaría de Gobierno. Mi aporte para garantizar una vida libre de violencia se centra principalmente en el trabajo del lado de personas, de mujeres que formamos parte de la diversidad sexual, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero, transexuales. Trabajamos para buscar que haya mejores condiciones de vida, que sean incluidas en las políticas públicas y sobre todo que tengan una vida libre de discriminación y de violencia.